Bueno, y escuchen este dato, cada cuatro minutos se presenta un hurto con arma de fuego en Bogotá, 15 en una hora. Son Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos y Chapinero, las zonas con mayor número de denuncias. Paula, ¿qué más información conoció de ese porcentaje de localidades? Vea, Jonathan, pues las cifras serían preocupantes analizadas con respecto al año 2023, pues 148 mil hurtos ocurrieron en la capital durante ese año. 15 robos por hora se estarían registrando en la capital, uno cada cuatro minutos. Esta es la alerta que se anunció desde el Consejo de Bogotá. Según las cifras que exponen los cabildantes, el centro de la ciudad y Chapinero serían las zonas más críticas para la delincuencia. Es evidente que hay una preocupación muy grande tanto en Chapinero y en el centro de la ciudad, que es donde más casos de hurtos con arma de fuego y arma cortopunzante estamos teniendo. Los hurtos con arma de fuego y arma blanca se llevan las mayores cifras. Los barrios más vulnerables para atracos con arma de fuego son La Capuchina en Santa Fe con 185 casos, San Diego en Santa Fe con 170, Chapinero Central con 161, Las Nieves en Santa Fe con 154 y Patio Bonito en Kennedy con 150 hechos. Para los hurtos con armas cortopunzantes, Tintala en Kennedy con 79 casos, Ciudad Ayuelos en Fontibón con 74, Chapinero Central con 64, Polo Club de Barrios Unidos con 61 y San Diego con 59 casos. El diagnóstico está claro. El robo en todas sus modalidades está disparado en la capital. Lo que debe hacer el gobierno distrital en armonía con el gobierno nacional es fortalecer las capacidades de la fuerza pública, capacidades operativas, de inteligencia, de investigación criminal que permita identificar a estos bandidos. De enero a octubre de 2023, según el distrito, se documentaron 148.304 hurtos. Debe enfrentarse con total contundencia a partir de medidas como la correcta judicialización de los presuntos delincuentes responsables de hurtos, homicidios, secuestros, extorsiones, etc. Las medidas adecuadas por parte de la fiscalía para investigar estos delitos, porque a veces se cometen errores, errores graves que llevan a los jueces a dejar en libertad a estos presuntos delincuentes. Los cabildantes le hacen un llamado al alcalde mayor para intensificar las medidas de seguridad en Bogotá.